Lo vamos a meter en el quilombo justo, dejame mano a mano con él. Vamos a saludar a uno de los dirigentes que más conoce de inferiores y de juveniles en San Lorenzo, o el que más conoce, porque hace años que labura al lado de los pibes. Pablo Chodini, ¿cómo le va, señor? Buenas noches, gracias por atendernos 10 y 49, 22, 49. ¿Todo bien, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia, ¿cómo estás, Diego? Bien, por suerte bien. Enseguida te voy a meter en este debate. Pero Antonella hoy en nuestro grupo de WhatsApp nos daba una noticia que queremos confirmar con vos. Hace instantes nada más veo un comunicado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dice que hasta que la Corte Suprema se expida, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires permanecerán abiertas dictando clases presenciales. Lo que hasta hace un par de horas parecía que no, porque un juzgado en lo contencioso administrativo nacional decía que tenía que cerrar las escuelas en capital, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace caso omiso a eso y las escuelas van a seguir abiertas. ¿Qué va a pasar con el fútbol juvenil? ¿Se va a seguir jugando? ¿O como Antonella González manejaba información, se va a parar el fútbol juvenil hasta el 8 de mayo? Mirá, te cuento un poco. Hoy tuve reuniones todo el día con la Liga Profesional y con la gente de AFA y lo que decidimos es posponer la fecha siguiente y la próxima sería 1 de mayo que también por el Día del Trabajador no iba a haber fecha entonces quedamos que continúe el torneo el 8 de mayo siempre previendo cómo evoluciona el país con la parte de la pandemia o sea que después del 1 de mayo hasta el 8 que tendríamos la jornada esta que queda suspendida que sería la tercera fecha porque ya también la primera fue suspendida veremos cómo viene la parte epidemiológica del país y ver qué decisión tomamos pero hoy sí está confirmado que hasta el 8 de mayo está frenado el fútbol juvenil a nivel competencia los chicos van a seguir entrenando al aire libre vienen cambiados con la burbuja, con los hisopados San Lorenzo está haciendo un trabajo impresionante con el tema de los hisopados y del distanciamiento y que no entren los padres al predio que los dejen en el lugar de entrenamiento y lo pueden esperar en el auto la verdad que es muy difícil trabajar así pero lo estamos sacando adelante enseguida te voy a preguntar Antonella, te voy a meter en un despelote porque soy padre, tengo una nena pero mi hermano es técnico y hay muchos padres que vienen con sus hijos viajando en Bondi de Rafael Castillo, de Merlo, de Moreno, de Luján, de Burlingham y esa gente viene en colectivo con los pibes, los dejan la puerta los chicos entran pero esa gente se tiene que quedar afuera del club también esperando ¿qué cambia que esa gente pueda estar afuera del campo de juego como hacían antes? entonces, pregunto, no es una crítica, es una consulta de por qué se manejan está muy buena la pregunta y te doy el... no es obligación en este momento y ahora más que suspendimos las competencias de Troya-Mayo que vengan nosotros tenemos burbujas de 10, de 15 y lógicamente aquellos que no pueden viajar o usan el transporte público también hay unas restricciones que puso el país que no tienen que ver con San Lorenzo entonces nosotros la verdad que lo que tratamos de preservar es que los chicos estén en movimiento que traten de estar en contacto con la parte física para no perder ritmo pero siempre respetando todas las decisiones nacionales que se vayan tomando además es que bueno, agregándole que hay que tener en cuenta que Fuego Juvenil fue una de las últimas disciplinas que se pudo volver a incorporar que costó muchísimo para que puedan volver los chicos que han vuelto la gran mayoría en el mes de enero y con muy poco han podido volver a jugar y tener un poquito de competencia que es algo muy complicado también para ellos más que nada para las categorías más chicas Valo, yo preguntarte respecto a esto es cómo vos encontraste a los chicos anímicamente cuando llegaron cómo están hoy en día, cómo los ves vemos a una reserva que viene bastante decaída hablando a nivel de resultados cómo los estás viendo vos No, no, la verdad que los chicos también el tema de los resultados en reserva vos sabés que hoy el fútbol es muy competitivo yo he ido a presenciar casi todos los partidos de reserva y a veces los resultados mienten un poco hubo partidos que merecieron el triunfo y no se pudo dar pero al margen de eso los chicos están bien y lo que nosotros estamos viendo que es la parte más complicada que nosotros antes viajábamos por ejemplo viajamos a Santiago del Estero viajamos con dos micros no viajamos más con uno y son 13 horas y la verdad por más que vayan ventilados todos se nos viene el invierno la verdad que estamos analizando día a día con la liga profesional del cual el presidente de San Ernesto está enterado de todo de ver cómo va evolucionando porque la verdad que también esos chicos de pueblo en sus casas están sus padres, sus abuelos no es un tema fácil de manejar la suerte que tenemos en San Lorenzo perdóname, la suerte que tenemos en San Lorenzo es que los vamos hisopando cada 72 horas a todos los chicos ¿Hoy en día cuántos chicos hay en la pensión? Hoy había, en este momento había 16, 17 chicos nada más porque nosotros nosotros habíamos bajado a un chico por habitación por el tema del distanciamiento a los chicos que vienen a entrenar sí les damos la vianda para que coman en el auto o coman en un lugar y no se junten así que bueno se está haciendo desde la pensión un trabajo increíble para que todos los chicos tengan la alimentación correspondiente El que habla es Pablo Chodini dirigente a cargo del fútbol juvenil de San Lorenzo entonces dijiste Pablo que se para la competencia de juveniles hasta el 8 de mayo que los juveniles van a seguir entrenándose los que puedan viajar y los que no viajan están exentos obviamente de venir a entrenarse y se entrenarán con algún profe de manera virtual nosotros estamos haciendo entrenamientos virtuales muchos de los chicos están buscando los medios para llegar por eso tenemos gran concurrencia a los entrenamientos después otra cosa que decidimos por un tema de tiempo era si el campeonato seguía erizo para los 20 que iban a quedar en la lista de buena fe y no a los 40 que tenemos en cada división entrenando se está haciendo un trabajo progresivo con todo lo que tenga que ver con los hisopados con los horarios de entrenamiento el horario es mucho más amplio pero bueno lo hacemos para proteger a los chicos proteger a su familia que también se protejan los mismos profes Pablo buenas noches ¿crees que el torneo va a seguir después del 8 de mayo? porque con esto que estás diciendo y obviamente lo que vemos el día a día la cantidad de casos que hay y demás ¿pueden estar en riesgo la continuidad del torneo? la verdad es lo que te decía recién depende mucho de cómo avance la pandemia y la situación que nos planteen los infectólogos y el mismo país no es algo que te pueda responder nosotros sabiendo que el primero de mayo no había fecha y teniendo una fecha por delante que era la del 27 28 no sé cómo caía decidimos posponer esa fecha sola y en la semana del primero de mayo al 8 toda esa semana trabajar a ver si el 8 podemos podemos comenzar también pensá que este DNU termina justo el 30 de abril la fecha que te digo que de ahí nos juntamos viste que a veces unos días antes por ahí habla el presidente y dice que esto empeora o restringe algo la verdad no sabría qué decir me parece una buena decisión la idea es que sigan me parece una buena decisión Pablo que ha tomado la AFA la liga profesional de frenar la competencia juveniles por dos semanas teniendo en cuenta que el primero no se jugaba se hace frenar una sola fecha y de alguna manera tratar de no exponer en el contacto de los chicos de un club con el otro te quiero preguntar por algo que pasó no hace mucho que es la renovación del vínculo de Fernando Cuchunchoglu el coordinador general de San Lorenzo porque horas antes de que eso suceda en algún medio nacional me mandaban un video de algún colega que y aparte teníamos el rumor porque Antonella lo sabía y demás que a Cuchunchoglu lo querían de River y que San Lorenzo tenía ya organizado que el manager sea Monarris que Romagnoli sea técnico de reserva y no me acuerdo qué función iba a cumplir Tocali eso en algún momento se barajó esa posibilidad de modificar el sistema juvenil en San Lorenzo no, no descartado totalmente yo venía trabajando con con Fernando con Marcelo Tinelli por la renovación nunca estuvo eso arriba de la mesa ni la posibilidad de que se vaya nosotros estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo y yo como presidente de fútbol juvenil te digo que todo lo que llegó fueron rumores no fue nada cierto porque en el momento que se hablaba lo de River nosotros ya teníamos el contrato de Fernando Cuchoncholo ya arreglado y creo que estaba firmado en ese momento que se hablaba todo eso pero sé que se firmó y ya está firmado también bien Nicolás Mormanti te quiere hacer una pregunta el que habla Pablo Chodini presidente del fútbol juvenil por ahí está más al tanto la situación de los Peralta Bauer que se viene hablando hace un par de semanas o por ahí algunos meses primero por ahí lo de Mariano no sé si está tan al tanto pero sí lo de Agustín que no tuvo nunca un contrato un contrato profesional si sabés si van a firmar la renovación por un lado y su primer contrato PIPI Peralta Bauer o si no tenés información con respecto a eso No, mirá información tengo nosotros cada chico que sube a primera o que está en condiciones de hacer el primer contrato nosotros hacemos una evaluación técnica que la mandamos escrita y firmada por Fernando y por todo el cuerpo técnico de juveniles y ya después con el tema del primer contrato y las renovaciones lo maneja ya Secretaría Técnica desde el rol de Tocali El Beto Acosta y Romagnoli nosotros tenemos entendido que eso también está Marcelo manejándolo que se va a solucionar y se va a firmar el el contrato correspondiente pero nosotros lo único que hacemos es pasar el informe de las condiciones del chico donde decimos que tiene que tener contrato y ya cuando tiene el primer contrato y hay que renovar ahí ya sí es Secretaría Técnica pero sé que está trabajando Marcelo y la Secretaría Técnica con ese tema y se va a encaminar bien Pablo Pablo el año pasado habíamos hablado justamente de esto de que los chicos no podían entrenar no podían ir a Ciudad Deportiva y diferentes cuestiones que ahora aparentemente se pueden volver a repetir y una de las evaluaciones que habías hecho era justamente esto de cómo se retrasa el funcionamiento de la división o de las divisiones con respecto a la formación de los chicos ¿cómo los viste ahora que jugaron algunos partidos qué especulación tiene toda la Secretaría Técnica de los Juveniles con respecto a los chicos que tiene hoy San Lorenzo de cara a futuro hace un ratito hablábamos de justamente eso la carencia que está teniendo San Lorenzo para sacar algunos jugadores en algunas posiciones ¿cómo evaluás esa parte? No, mirá San Lorenzo no va a cambiar en un año por la pandemia que para mí tiene una de las mejores canteras del país y estamos ahora preparando el plan de captación si la pandemia nos permite de todo lo que es el 2021 en su conjunto yo creo que los vi bien a los chicos respondiendo están todos al mismo nivel los demás clubes padecieron lo mismo que San Lorenzo fue un año difícil realmente fue un año difícil pero yo creo que se está trabajando bien y se va a trabajar bien por eso nosotros priorizamos sí o sí este año que se siga entrenando bajo ningún punto de vista si el torneo se suspende se suspende más por el tema de los viajes que por el tema del entrenamiento porque como es al aire libre está permitido como partimiento ¿no? pero sí respecto a esta pregunta que te hizo Juan Pablo recién ¿crees que los juveniles que están en primera división tienen condiciones de estarlo? ¿crees que José de Becci estuvo bien en ser arquero titular en San Lorenzo? yo creo que sí todos los chicos primero para llegar a la primera de San Lorenzo tienen que tener condiciones si no llegás y ustedes lo saben muy bien la verdad que los chicos bien yo tuve la suerte de viajar con ellos a los partidos de la Libertadores estar con ellos ver cómo está el grupo están bien la verdad después son partidos uno habla de que San Lorenzo no funciona que el otro no funciona y entre todos los equipos en la tabla hay dos puntos de diferencia o sea no, no hoy por ahí se le da mucho con un palo a San Lorenzo y San Lorenzo tiene el plantel bien tiene un plantel de jerarquía juveniles de jerarquía con un técnico que está trabajando mucho que el grupo está entendiendo a qué quiere jugar el técnico y cómo lo quiere para dentro de la cancha pero a veces los tiempos son tiranos y lo te vuelvo a decir en una tabla de posiciones muy ajustada tenemos dos, tres puntos de diferencia entre el quinto y el primero o sea estamos todos para clasificar San Lorenzo está haciendo un esfuerzo enorme yo tengo mucha fe que va a clasificar pero volviendo a los juveniles están a a la par del plantel y trabajando pero juegan once ¿no? Sí bueno de a partir de los vamos hay algo que sé que está pasando que han subido un montón de juveniles cosa que antes no pasaba lo que no veo Pablo con todo respeto es un crack San Lorenzo desde Correa no tiene un crack y yo veo en Vélez que tiene a Tiago Almada y que si no está Lucero y que si no aparecen pibes que son distintos por llamarlo de alguna manera futbolísticamente Boca te sube a Medina River te pone a Girotti Batagini entonces digo ¿por qué San Lorenzo no tiene ese crack? porque el crack era Matías Palacios y lo terminamos vendiendo al fútbol suizo es cierto que la venta era casi imposible de rechazar por el número alto que significaba hoy jugando el cerro Matías y bueno por hoy se está adaptando al fútbol suizo pero ¿por qué no hay un crack? ¿por qué cuesta encontrar un crack como Correa? y mirá lo que te digo como que no era un crack pero digo ahí te interrumpo y no nombrás a Senesi no para mí para mí no es un crack para mí no es un crack Senesi perdón bueno ahí tenemos la diferencia si para mí Senesi lo están pidiendo los grandes de Europa para mí Senesi es lejos de ser crack lo mismo que Gattoni le falta un montón para ser crack Gattoni que es un buen proyecto jugador pero cierra mal entrega mal tiene falta de tiempo pero a veces hay que esperar a los juveniles tiene su tiempo de maduración también se vendió a Gattoni se vendió a Senesi la palabra crack es muy amplia ¿no? yo creo que Senesi es un central yo no me voy a poner a discutir quién es mejor que otro ¿no? pero yo creo que Senesi y el tiempo nos va a juntar y vas a ver yo creo que está para la elite de cualquier equipo de Europa y bueno ya sonó en Barcelona no es cosa menor pero bueno para la selección ¿no? la primera también seguro el fútbol hoy es otra cosa ¿no? un fútbol donde un defensor no pega una patada no cabecea ninguna de las dos áreas le cuesta salir jugando no sé yo no no vi en Senesi un crack y tengo entendido que cuando habían venido a buscarlo del Brujas y vieron el video dijeron no esto no es lo que buscamos jugando en la liga de Holanda ¿no? en Holanda bueno por eso liga menor de Europa que tiene al Ajax que tiene al Ajax y algún equipo más y después es casi un intercountry pero bueno respeto tu opinión quería hacerle una última Leandro sí Pablo quería preguntarte ¿por qué hay tanta gente trabajando en cada categoría de juveniles y por otro lado ¿qué tan conformes están con ese trabajo? ¿pero por qué decís tanta gente? porque tengo entendido que hay bastante gente trabajando en distintas categorías en sí de juveniles que son no mirá nosotros en juveniles tenemos un preparador físico que trabaja con dos categorías cada uno después tenemos un técnico tenemos un ayudante de campo la verdad que nosotros no sé yo también por ser presidente de la parte juvenil hablo con los demás clubes veo cómo son el grupo de trabajo de los demás clubes y San Lorenzo no tiene ni más ni menos que los demás en todo lo que es el universo de 300, 400 chicos que manejamos ¿y están conformes con el laburo de Fernando? bueno imagino que sí porque han hecho el esfuerzo de renovarle el contrato obviamente ¿no? sí, no seguro que estamos conformes siempre y vos sabés que en el fútbol y no es un casete esto siempre hay cosas para mejorar no te voy a mentir siempre todos tenemos cosas yo como directivo y y Fernando como cabeza de grupo siempre tenemos cosas para mejorar pero yo año a año veo cómo está el staff cuántos técnicos tenemos cuántos médicos cuántos kinesiólogos no y sí analizo división por división para que no haya superpoblación de entrenadores que no necesitamos bien creo que iba por ese lado tu pregunta sí Nikito dale la última si lo liberamos hablando de los técnicos de inferiores yo siempre menciono cuando tengo la posibilidad de hablar un poquito de inferiores o con alguna gloria que pasó por el club ¿por qué no tienen el espacio ellos que algunos son entrenadores obviamente de poder formar a chicos en San Lorenzo ¿como quién? ¿dico por ejemplo? no sé yo siempre me pregunto ¿por qué Angelito Bernuncio no está por dar un nombre? ¿no? ¿por qué no está él dentro de las inferiores de San Lorenzo? creo que está compasado en el club el Yaya el Yaya Rossi Neto que creo que ahora está como ayudante y el Mono Iruta que no sé cómo estará y Diego como entrenador de la reserva pero después me parece que el resto no tuvieron un paso por San Lorenzo como para que los chicos vean y aprendan de los que llegaron a jugar en primera digo yo y representaron a San Lorenzo Sí la verdad el tema de Angel Bernuncio yo lo conozco tengo una excelente relación con él yo siempre supe que él trabajó al lado de Gallego y su cabeza era ser técnico la verdad que nosotros podemos pensar en muchas glorias de San Lorenzo o ex jugadores pero en el momento de armar una grilla de trabajo uno está priorizando como recién tu colega me hizo las mismas preguntas yo no puedo super poblar de ex jugadores porque cada uno hoy tiene su lugar de trabajo así que yo creo que el día que le llegue la oportunidad y lo podamos tener en nuestras filas va a ser lo mejor para San Lorenzo Pablo te hago la última en este momento estamos bien nosotros estamos cubiertos te hago la última que me pregunta Marcelo Adamo que es un compañero nuestro que no es periodista que es la voz del hincha que tenemos dentro del programa que enseguida va a estar con nosotros pero me escribe en el chat nuestro y me dice ¿por qué no hay ningún ídolo de San Lorenzo trabajando con los chicos? ¿en inferiores? ¿en juveniles? ¿en infantiles? Mirá nosotros ahí estamos poniendo desde que estoy yo está Fernando a cargo de toda la parte de juveniles y estamos poniendo lo que creemos que es mejor yo no sé que me ayude él a decirme que ídolo en este momento podría estar trabajando en San Lorenzo pero la verdad nosotros conformamos el equipo viendo las cualidades técnicas no por ser ex o ídolo del club o es jugador del club puede tener un lugar porque después hablamos de la superpoblación la verdad que nosotros tenemos un cronograma de trabajo una estructura piramidal donde empieza con el jefe con con las distintas categorías con su preparador físico con su quinesiólogo con su médico con su utilero la verdad que yo estoy manteniendo el mismo grupo de trabajo hace dos años con algunos cambios menores y va a estar funcionando y algo que me consta del laburo que están haciendo en inferiores es que desde la llegada de entre comillas esta nueva dirigencia se trata de estar como sea al día con los sueldos y que están haciendo un esfuerzo pero muy grande todos los meses Pablo ¿es cierto eso? para poder pagar como corresponde a cada uno de los empleados del club están todos los sueldos al día del club ese también es un título ¿no? en plena pandemia lógicamente estamos estamos haciendo esfuerzos no te quepa ninguna duda pero si tenemos todos los sueldos al día Pablo gracias por atendernos y la última Anto dale así lo liberamos una cortita rapidísimo nada más preguntarte ¿qué hijo de Agobes de los juveniles que lo vio hoy subió cuatro juveniles de nuevo después de bajarlo Luis Equeira vuelve a entrenar Martegani también vuelve a entrenar con el primera división preguntarte si también bajó algún lineamiento al fútbol juvenil no, no, sé que estuvo conversaciones con Fernando que se juntaron que viene siempre a ver los partidos de reserva estuve con ellos compartiendo un partido y la verdad que bueno tiene ficha técnica de todos los jugadores con su rendimiento con sus partidos titulares cuando no le tocó ser suplente cuando estuvo lesionado caso Galván la verdad que el técnico pide información de todo y después bueno queda después en el técnico quien sube y quien baja y también en ese caso donde la reserva siente eso que hablaste hoy vos que a veces no saca resultados porque ha hecho no sé el otro día jugamos un partido de reserva con dos chicos muy chiquitos pero bueno está bueno que se vayan y jugaban contra jugadores ya formados en otros clubes y sí lo que pasa que yo lo hablaba en otro programa recién y con esto finalizamos también la reserva ya no es lo mismo de la reserva ahí campeona que salió campeona con jugadores de 22, 21 años es una reserva totalmente al 100% formada de juveniles que es algo que también le venía bien al club y era algo que uno veía en las redes sociales que pedía que San Lorenzo empiece a tener una reserva formada al 100% por juveniles porque eso también favorece al club y muchos de esos chicos están hoy entrenando en primera los que hablás vos estuvimos juntos cuando ganamos el bicampeonato en Córdoba y son muchos chicos que están todos entrenando en primera y bueno por suerte por suerte y es el trabajo que está haciendo ¿el mágico González se fue o sigue en San Lorenzo? el mágico yo ni me acordaba que estaba estudiante estudiante de la plata o estudiante no, no, no estudiante de Buenos Aires me imaginaba esperá porque Nico creo que tiene una ahí está Adamo Adamo esperá, esperá Adamo vos hablabas de los ídolos Pablo te robo tres minutos más y tiene razón lo que pregunta ¿qué ídolos pondrías vos en inferiores como hincha de San Lorenzo? hola ¿qué tal? buenas noches buenas noches ¿cómo está? buenas noches ¿qué tal? buenas noches Pablo el tema no se me ocurre el Pitu Barrientos no sé hay jugadores como me da mucha lástima no tener a Ortigosa en San Lorenzo si no es jugando que esté laburando en San Lorenzo qué sé yo hay tantos Marcier qué sé yo hay muchos jugadores que la de Pitu es una buena porque estuvo hace poquito viendo inferiores Pablo yo estuve reunido con el Pitu el Pitu está en el sur viviendo Ortigosa y Marcier están jugando activamente al fútbol hoy por eso cuando hablamos de ídolos yo a veces está bueno esto que tiremos nombres porque están los dos en actividad el Pitu acaba de dejar el fútbol estuve chateando con él un par de veces ¿le gustaría trabajar en inferiores? ¿le gustaría laburar en inferiores al Pitu Barrientos? a mí no no sé si me gustaría o no me gustaría no, no, no lo hablé no lo hablé él siempre yo siempre sé que estaba interiorizado en todo lo que es juveniles todo pero te imaginás que cuando vino lo recibí como hinche y como ídolo claro y hablé con él y estoy en contacto por WhatsApp pero él hoy está en el sur estará descansando después de su retiro bueno y los otros dos nombres que dio recién están en actividad con el paso del tiempo veremos si cada uno podrá trabajar o tener un lugar en San Lorenzo pero te gustaría tener los zonas Pablo porque a veces uno yo no pregunto por porque o sea no hay falta de ídolos abajo en las inferiores yo no veo ningún jugador de San Lorenzo por eso te digo a veces uno se pregunta como hincha y digo ¿por qué no hay gente de San Lorenzo en las inferiores? pero eso pregunto con todo respeto obviamente no, no, no yo te entiendo y a ver se me cortó no, no ahí te vemos pero ahí está ahí está Pablo me estoy quedando sin batería le digo no, mirá la verdad que es un tema que hoy los justos los tres nombres que tocamos te di respuesta de cada uno como está y después tendríamos que hacer un análisis de cada gloria del club cuando deje el fútbol si está con ganas si quieren venir si se quieren sumar es algo que también tenemos que tratar en comisión directiva no es que yo lo puedo evaluar solo de su función de su rol Pablo te hacemos dos cortitas aprovechando la poca batería Nico vos tenés una y la tilo y nos vamos dale a lo despedimos la última Pablo me llega un mensaje y me dice puede que vos hayas presentado un proyecto de secretaría técnica para juveniles con gente que colabora habitualmente con el club y que lo hayan dado de baja que no lo hayan aceptado no, no, no jamás ¿un proyecto de secretaría técnica? sí, en juveniles no, pero para juveniles o para fútbol profesional para juveniles tengo entendido no, no, no yo sigo trabajando con Fernando y la verdad que no estuvo ese tema arriba de la mesa no, de hecho hace un rato dijiste que nunca estuvo en duda la continuidad de Fernando Cuchonchoglu ¿no? no, no, no yo me reúno casi periódicamente todos los días con él si no es telefónico estoy en la ciudad deportiva sabés que soy me gusta ir al club estoy siempre presente y la Teresa Antonella ahí pegadita controlando que estén todos no, no me gusta que no falte nada en la pensión que esté todo ordenado con los hisopados los chicos tengo a Barbie y a Juan trabajando en las oficinas con el come con todos los pases la verdad que tenemos todo muy prolijo bien y nada felices trabajando y si algún día se sumo un ídolo bienvenido sea la última es un tema que tenemos que ver en en comisión directiva la última a ti ¿qué pasó? Pablo la última porque si no no, hoy nos va a matar no, te quería consultar ¿cuántos coordinadores había en total en el fútbol juvenil? no, coordinadores está Flavio Roca Flavio está en infantiles ¿no? sí claro y Fernando Cuchonchoglu en juveniles bien después teníamos a Alejandro Russo pero Poroto Russo se fue a Chile ¿no? Armero dice Poroto se fue a Chile y nosotros tratamos de suplantarlo sin tomar a nadie recién justo también habló de la superpoblación y digo no porque yo a veces cuando se va uno digo bueno ¿cómo nos arreglamos? siempre intentamos que quede todo cubierto sin salir alocadamente a contratar por contratar me parece perfecto Pablo gracias bueno nos conocemos mucho y cuando hay que pensar diferente también lo podemos hacer y me parece que es parte de esto ¿no? de tratar de buscar cada uno desde su lugar lo mejor para San Lorenzo te mandamos un abrazo enorme Juanpi tu hijo está totalmente recuperado ¿no? porque lo vimos hablando en la legislatura pero desde el hospital en su momento sí, sí, sí la verdad que ya está bien tuvo una semana internado por el COVID y justo le tocaba el turno cuando estaba internado en el hospital y quiso hacer su descargo desde ahí bueno fue muy lindo fue emocionante y bueno sí está lindo el debate de fútbol pero Zenés hizo un crack el titular de eso mañana voy a poner Zenés hizo un crack el titular mañana en el Salón de Sudamérica va a estar la nota de Antonella que va a hacer ese el título Zenés hizo un crack abrazo grande Pablo, gracias te dejo con la última palabra abrazo, gracias Pablo Chodini el dirigente a cargo del fútbol juvenil